¿Qué tal amigos? En vista de las circunstancias que vive la provincia de Pastaza, en vista de las circunstancias de lo que está sucediendo con la Amazonía, me he atrevido a grabar este video con la intención de llegar hacia ustedes. Independientemente de qué nacionalidad sean, independientemente de qué parte del Ecuador sean, lo que está pasando en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, es realmente grave. La carretera que se empató la semana pasada, la carretera de cerca de 50 kilómetros hacia la vía Avillano-Paparagua, es una herida profunda en la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué digo que es una herida profunda en la Amazonía ecuatoriana? Porque la carretera a Avillano es la puerta abierta hacia la depredación, sobre todo de la madera. La explotación maderera que está viviendo Avillano en estos momentos es realmente alarmante. Nosotros hemos compartido en el Internet, en el Facebook, en la página web de La Hormiga, las fotografías del día de ayer, estamos en julio del 2012, en la cual esas fotografías muestran la realidad de lo que está sucediendo en estos momentos en la vía Avillano, en la provincia de Pastaza. Gran cantidad de madera se está sacando. No conocemos si los permisos del Ministerio del Ambiente se los está otorgando, pero incluso la tecnificación de la explotación maderera es diferente que años anteriores. Hay poleas ahora, con lo cual se hace más fácil la extracción de madera. La vía Avillano toca zonas realmente de mucha biodiversidad. Hace años, en el 2004, la Universidad de Carolina del Norte hizo una investigación sobre las carreteras en Pastaza en la administración del prefecto Jaime Guevara y muestra claramente este estudio, esta investigación, que hay más factores negativos de la apertura de nuevas vías que beneficios. Los proyectos de mejoramiento genético bovino y también la implementación de proyectos de monocultivo como la naranjilla por parte del gas provincial de Pastaza no es una alternativa, no es una alternativa para el desarrollo de esta zona. Lamentablemente la vía ya está. El Ministerio del Ambiente, en un informe del 2004, mencionaba que del 100% de la explotación de madera en Pastaza, el 70% es ilegal. Además, la carretera trae un montón de prejuicios en el tema de aculturización, en el tema de migración de indígenas hacia la ciudad, mayor pobreza. La zona de Villano ha tenido la presencia de la petrolera estatal allí. Durante estos años, ni siquiera ha tenido la consideración de invertir la carretera la empresa petrolera. Esto lo ha hecho el gas provincial de Pastaza. La condición económica, socioeconómica de las comunidades de Villano son las mismas. La petrolera no ha significado desarrollo allí. En otro punto, sobre este mismo tema, es el tema de la decimoprimera ronda de licitación petrolera que se realizará en la provincia de Pastaza, en Morona, Santiago. Cerca de 3 millones de hectáreas se verán afectados y las siete nacionalidades indígenas de Pastaza, como son los Shuar, Xiviar, Quichua, Zandoa, Záparos, Guaurani, se verán afectados. La vía a Villano servirá únicamente para facilitar la extracción de crudo y de petróleo en esta zona. La JIV ha gastado miles de dólares en avionetas, en helicópteros. Incluso la JIV se encargaba del traslado de habitantes de Villano hacia la ciudad de La Shell en el aeropuerto Río Amazonas. Pero ahora la carretera facilitará esto. Igual que en el Tivnis, en Bolivia, acá en Villano, en Pastaza, en el Ecuador, la carretera lamentablemente tendrá consecuencias fatales. En el Tivnis se calcula que el 60% de donde se pretendía abrir la carretera hacia la selva boliviana se perdería en los próximos 20 años. Lo mismo va a pasar en Villano. En los próximos 20 años Villano se quedará sin bosques tropicales y con un gran manto de pasto deforestado. El dinero lamentablemente irá hacia las mafias madereras y obviamente beneficiará a las petroleras. La decimoprimera ronda de licitación petrolera está ya afectando la tranquilidad de los pueblos amazónicos, los záparos, los shuar, los quichuas y han mencionado que relacionadores públicos de la Secretaría de Hidrocarburos han ingresado a sus territorios o pretenden ingresar a sus territorios para socializar. Se pretende licitar 22 bloques petroleros en Morona, Santiago y la provincia de Pastaza. Se calcula que para octubre ya de este año empezará la apertura de licitación. La consulta previa a las comunidades indígenas es otra farsa, es inconstitucional porque el gobierno ya está decidido a entregar esos 22 bloques petroleros a compañías extranjeras en la provincia de Pastaza. Significa la apertura de nuevas carreteras, significa que se verán afectados la tranquilidad de los pueblos indígenas de la provincia de Pastaza y de Morona, Santiago. El petróleo aquí en la Amazonía nos ha servido solamente para estar al último en la tasa de desarrollo del país. La zona de la Amazonía ecuatoriana es la más pobre del Ecuador. Entonces estos 22 bloques petroleros servirán como siempre han servido solo para el beneficio de estas petroleras extranjeras. Es por aquello. Por el tema del agua, de la seguridad social en el Puyo. Puyo es una ciudad tranquila todavía, sin niveles de inseguridad incontrolables. Lo que pasa en Lago Agrio, lo que pasa en Orellana y lo que pasa en Coque es otra historia. Donde las empresas petroleras, con este boom petrolero de más de 40 años, le tienen a las ciudades sumidos en la pobreza, en la delincuencia, en la inseguridad y además los índices de cáncer más altos que tiene el país están en estas provincias. Sucumbíos es la provincia con más casos de cáncer en el país por culpa de la Texaco, por culpa de haber realizado uno de los atentados más grandes al medio ambiente, al ambiente. Las selvas de Orellana y Sucumbíos están contaminadas. Entonces por el agua, como reitero, por la tranquilidad, por la vida, es que hemos empezado una lucha. Fundación Pachamama, con la campaña La Amazonía que nos queda, la Comuna Amazónica trabajando desde las bases indígenas, nosotros trabajando desde la ciudad de Puyo, haciendo todo lo que podemos, utilizando las herramientas legales, las herramientas pacíficas que nos da. Es por aquello que no es difícil ponerse al frente de una cámara y hablar, pero a nombre de todos los que estamos luchando en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, a nombre de La Hormiga, les invitamos a unirse a esta lucha, les invitamos, si usted está en la provincia de Pastaza, en Puyo, a unirse a nosotros, visítenos en la página web de La Hormiga, www.lahormigaecuador.com, contáctese con nosotros, si está fuera de la provincia, si está en alguna parte del Ecuador y quiere unirse a nuestra lucha, si está fuera del país, si está en el extranjero también, contáctese con nosotros, la lucha es realmente importante, debe serlo ahora, para que mañana no sea tarde, los bosques tropicales de la provincia de Pastaza están amenazados por la vía Villano, por la decimoprimera ronda de licitación petrolera, por la deforestación de las cuencas hídricas, la ciudad de Puyo, está amenazada porque de donde nace el agua, del río Pambay, de la zona del río Blanco, de la zona del río Puyo, toda esta zona está deforestada, hay ganadería, hay monocultivo de naranjilla, de caña de azúcar, que afectará al futuro, la seguridad alimentaria, la seguridad del agua, a todos los habitantes de la ciudad de Puyo, Puyo es la provincia, Puyo es la capital de la provincia más grande del Ecuador, Pastaza, Pastaza tiene 85% de manto verde, privilegiado, así que es hora de defender, de despertarnos, si el mundo, si los jóvenes están despiertos en todas partes del mundo, ¿por qué nosotros, no como amazónicos, levantarnos también, de manera pacífica, contundente, inteligente, con firmeza? Así que les pedimos toda su colaboración, todo su apoyo, nosotros seguimos luchando acá, les agradecemos, porque a través de las redes sociales se puede compartir este video, para que todos sepan, que la provincia de Pastaza, la más grande del Ecuador, está en grave riesgo, sus bosques tropicales, su seguridad social, sus nacionalidades indígenas, por la contaminación, petrolera, por la deforestación, por la deforestación de las cuencas hídricas también. Así que, muchas gracias por atendernos a este video, seguimos luchando, no vamos a parar, no nos vamos a callar, gracias a todos ustedes. Hasta pronto.